pues hola que tal muy buenos días estamos a sábado 13 de junio del año 2020 y aquí reportándose con el siguiente vídeo sobre el tema de actividades primarias este vídeo va enfocado especialmente para aquellas personas que no son de la costa de oaxaca que vienen del centro de oaxaca o del méxico df y quieran conocer un poco más sobre la región de la costa de oaxaca entonces en este vídeo vamos a hablar sobre las actividades primarias que se realizan aquí en la costa recordando que es una actividad primaria pues es todo aquello aquel trabajo en el que se trabaja con la materia prima como cuáles pues puede ser la agricultura la ganadería la pesca son esas tres trabajos que se realizan más que nada aquí en la costa de oaxaca pues bueno entonces como vamos a hablar de la actividad primaria aquí en la costa de oaxaca y nos vamos a enfocar en los municipios que componen aquí la costa de oaxaca como es el municipio ya de pinotepa nacional rio grande san pedro mixtepec santa maría colotepec santa maría tonameca pochutla y puerto ángel no son estas esos municipios en los cuales se realizan ciertas actividades primarias como es la pesca en la ganadería y la agricultura por ejemplo la ganadería la ganadería desde mi punto de vista y os he observado que la ganadería se trabaja más en la parte de pinotepa nacional y rio grande ya que son terrenos planos bajo del nivel del mar pues lógicamente tienen mucha agua y eso pues le beneficia para tener terrenos llenos de pastura y por lo tanto pueden tener grandes cabezas de ganado entonces si quieren comprar ganados vayas en especialmente hacia la parte de rio grande o pinotepa ahí pueden encontrar gran variedad de ganados pues bueno la siguiente actividad es la agricultura la agricultura más que nada se da aquí en los tres municipios que es san pedro mixtepec santa maría colotepec y tonameca ya que esos tres municipios se benefician porque tienen grandes terrenos que no tienen mucha agua y tampoco son secos son terrenos normales ya entonces se siembra plantas como son la sandía el maíz la calabaza el jajon jolín la jamaica y son esos tres municipios en los cuales se realiza esta actividad de la agricultura por lo tanto si ustedes quieren comprar alguno de estos alimentos pues pueden ir a estos tres municipios allí encontrarán estos alimentos pues bueno la otra actividad es la pesca y desde mi punto de vista puerto ángel es el lugar que más se enfoca a la pesca ya que ahí pueden sacar gran variedad de pescados como es el barrilete el pez vela el pez dorado por lo tanto si usted quiere comprar algún tipo de pescado pues no dude en ir a puerto ángel y ahí lo puede obtener pues bueno ya para concluir podemos decir que la región de la costa de oaxaca es rica en estas tres actividades primarias como es la pesca la agricultura y la ganadería por lo tanto si tú quieres visitar la región de la costa de oaxaca pues te vas a llevar una gran impresión bueno yo con este vídeo termino y nos vemos en el siguiente bye